Y nuevamente se manifestó este día la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla, pero esta vez lo hicieron en el juzgado civil del Distrito Judicial de San Pedro Cholula. Acudieron a este punto para exigir que las autoridades judiciales del Estado acaten el exhorto para que las instalaciones de la universidad sean devueltas a la rectora Cecilia Anaya Berrios y al patronato original de la institución. Jueces del Poder Judicial del Estado de Puebla están dejando morir una gran institución y es su deber salvarla, es patrimonio del Estado. Para nuestro campus tomaremos la ciudad. Por cierto, esta manifestación luego se ha movido a la recta a Cholula, donde en este momento tienen un cierre a la vialidad. Trataré de tener la información en unos segundos más. Por cierto, este día la rectoría de la UDLAP, avalada por la Fundación Jenkins, la original, publicó este comunicado que dice, en seguimiento al proceso legal del exhorto entregado el miércoles 15 de diciembre al abogado José Cuauhtémoc Blasquez Guevara, juez segundo de lo civil en Cholula, Puebla, las autoridades permanecen reticentes en su cumplimiento sin razón jurídica válida, evitando con esto la restitución del campus, pese a que la ley nos ha dado la razón de manera reiterada.